¡Suscríbete al canal! La cinta Roma, Yalicha Aparicio, se ha posicionado como una de las favoritas para ganar la estatuilla de Mejor Actriz, en la segunda gala de cine más importante de Los Ángeles y en la que optó por un vestido rosa. Pastel pisado con contorno en negro y ligeros detalles en pedrería. Emily Blunt, otra de las nominadas como Mejor Actriz, fue Emily Blunt por su protagónico en largometraje Mary Poppins, quien arribó al evento con un vestido de la firma Prada. En color blanco con pedrería que definía muy bien su silueta, además resaltaba su rubia cabellera, la cantante más controversial y... Más seguida por el público, también se unió a la tendencia en color blanco, y la firma Calvin Klein la... Vistió para la gala en la que se coronó como la ganadora en la categoría de Mejor Canción. Linda Cardelin y la... guapa actriz estadounidense posó ante las cámaras con un vestido negro en transparencia en cortes traples y con detalles de... Encaje, que además de que le ajustaba muy bien a su silueta, el peinado recogido y los pocos accesorios que... Utilizó, le dieron un toque elegante casual, la afamada actriz se unió a la tendencia black... De Armani con corte asimétrico, que complementó con un peinado muy casual y un maquillaje muy natural. Timothée Hall Chalametel. Joven milenial Timothée Hall Chalamet al igual que hace ocho días en los Golden Globes, acaparó reflectores con su look... Tan llamativo, ya que en esta ocasión eligió ir de traje, pero con un toque chic al ponerse unos snakers... Blancos y una t-shirt negra. Ricky Martin el guapo cantante puertorriqueño fue uno de los presentadores durante la importante ceremonia, por... Lo que eligió portar un smoking clásico. Algo característico del galán, es que su forma de vestir siempre ha sido... Casual, semiformal, pero con un toque de frescura. Alfonso Cuarón uno de los hombres que últimamente ha ganado más popularidades. Sin duda Alfonso Cuarón, por su recién trabajo Roma, que ha cautivado al público y críticos de sin... Por lo, que en esta noche en la que su cinta tiene varias nominaciones, eligió un traje clásico en negro, que complementó... Con una camisa blanca y corbata en tono oscuro. Diego Luna el actor mexicano también se unió al estilo clásico, pero... No tan formal con un smoking, que combino con una camisa blanca desabotonada del cuello, que complementó con un reloj... En su mano izquierda. ¡Suscríbete al canal!